Clarita, tu turno, hablamos de María Becerra, la nena o la niña, ¿cómo es? La nena, así la apodan, la nena de Argentina que no para de crecer. Anunció su primera gira mundial que la va a llevar a recorrer muchísimas ciudades del mundo, justamente, es una gira mundial. Sale de Argentina para irse a los Estados Unidos, para ir a España, para ir a México con su música y visitar a sus fanáticos de todo el mundo que la están esperando por allí para oír sus canciones en vivo. Estamos hablando de, por ejemplo, la primera mujer argentina en llenar un estadio River Plate. Estamos hablando de una artista que lleva tan solo cinco años de carrera. Arrancó como youtuber, subiendo algunos videos divertidos a esta plataforma y luego despegó con su música. A pasos agigantados, porque ha logrado colaboraciones internacionales, porque tiene un tema con Michael Bublé, con J Balvin. Estamos hablando ya de las grandes ligas, un artista que ha cantado en los premios Grammy de Estados Unidos, ¿no? Solamente en el Grammy Latino, que ha sido multipremiada también en varias ocasiones y en distintas ciudades. Ya era hora de que María Becerra emprenda su gira mundial, porque tiene fanáticos en distintos continentes que la están esperando hace mucho tiempo. Ahora bien, la pregunta es, ¿viene a Mendoza María Becerra? Porque te mencionaba que tiene, por ejemplo, fechas en Ciudad de México, en Lima, Perú, en El Salvador, en Guatemala, en Quito, Ecuador, Santiago de Chile y también en algunas provincias. En Rosario, va a estar en Córdoba, por ejemplo, en el Estadio Mario Kempes, ojo con eso. En el Hipódromo de Tucumán, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Justamente, pará, ¿qué pasa con Mendoza? Porque no salía en la gráfica donde ella detalla cada una de las funciones que tiene. Pero sí, pudimos averiguar y María Becerra viene a Mendoza y la fecha es el 23 de noviembre, ya para fin de año. Y nos preguntamos, ¿será en un estadio? Pensará quizás en el Aconcagua Arena, que tiene mucha capacidad. Lo hará quizás en el Arena Maipú, que está más preparado para este tipo de espectáculos musicales. Entonces, no, lo que marca su agenda es 23 de noviembre. Mendoza, dos puntos, festival. ¿No piensas qué festival hay en esa época del año? Porque, viste, no es época festivalera. 23 de noviembre. A mí me suena que puede llegar a ser la fiesta de la cerveza. Ya hay algo de eso, Clarita. Sí, sí, sí. Aunque la fiesta de la cerveza suele ser los primeros días de diciembre. Pero bueno, 23 de noviembre, quizás han acomodado el calendario para poder traerla. Capaz que María Becerra te dice, no, mirá, en diciembre no puedo, pero te ofrezco esta fecha. Y la municipalidad correspondiente lo organiza todo en torno al artista, ¿no? Y el año pasado trajeron a Emilia. El año pasado la trajeron a Emilia. No me parecería muy loco que la traigan a María Becerra, que maneja igual un caché mucho más importante. Igual, chicas, estamos en ajuste, ¿eh? No, admiro si la municipalidad tiene dinero suficiente para traer a Becerra. Estamos, según se comenta, en un proceso de ajuste, sobre todo la cultura es la que más se está viendo golpeada. Cuidate, siempre. Desde este lugar, pero a mí me parece que podría llegar a ser la fiesta de la cerveza. No sé cuál otra hay en esa época del año, chicos, cuál se les ocurre. De esa envergadura, no, la verdad que no. Y que traigan figuras como de esa talla, no. No, yo tampoco, para esa época no. Después tenés un montón de otros festivales que se dan en otros momentos, pero están más vinculados al folclore. Tal cual. Si uno podría pensar algo de Rivadavia, pero Rivadavia ya bajó este año su festival. Sí, no lo veo, no lo veo. No veo otro que por fuera de la fiesta de la cerveza. No, y aparte María Becerra es hoy por hoy de las artistas argentinas, está manejando un caché. Caché muy elevado, claro. De los más importantes, te digo, porque te mencionaba, viene de llenar estadios, la premian en todo el mundo, colabora con artistas internacionales, no estamos hablando ya de una amateur en esto, ¿no? No, no, todo lo contrario. Para nada, es la artista del momento, junto con Emilia, con Niki, con estas chicas que tanto mencionamos acá en el programa. Así que es confirmado. INA Mendoza, se trata de un festival, no sabemos cuál, suponemos que podría llegar a ser la fiesta de la cerveza, pero vamos a guardar más detalles cuando obviamente lo quieran comunicar desde la organización, ¿viste? Sí, siempre esperan igual hasta el final. Y siempre esperan. Van tirando algún tatito. Dos meses antes al menos. Y te permiten quizás hasta aquí entrar a un valor más bajo. Pero como no sabemos todavía, hay que esperar. Vamos a esperar. En una de ir y cerrar de ojo, estamos en noviembre, Clarita. Quiero que lo sepas. Sí, ¿eh? No falta mucho. Atento.